Salta es una mujer Morena, morena, morena Lleva en su trenza una flor Mi dueña Lleva en su trenza una flor Mi dueña Salta es una mujer Alegre, bonita y risueña Tiene en su boca un dulzor De que ella Tiene en su boca un dulzor De que ella Salta la linda te llama Paraíso de redor Tus cerros verdes de asombro Jamás sabré de olvidar Porque mi sangre te llevo Salta querida Salta es una mujer De historias de gauchos Tehuemes Y en su memoria quedó Por siempre Y en su memoria quedó Por siempre Acapallarte me iré Cantando por los medanales Y con vinito de allá Macharme Y con vinito de allá Macharme Salta la linda te llama Paraíso de redor Tus cerros verdes de asombro Jamás sabré de olvidar Porque mi sangre te llevo Salta querida Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.